Música Frecuentemente lo estrecho de la mente humana limita lo abundante de los dones divinos a un obtuso ver para creer, rechazando lo que no podemos explicar más allá de los cinco sentidos. Sin embargo, como está escrito, Jesús cura a tres ciegos que antes de recobrar la vista ya habían visto quién era Jesús. Por fe, los que no veían ven, los que creían ver están ciegos. A veces todos somos ciegos, les decía San Juan XXIII a un niño ciego que decía no poder verle. No se ve bien sino con el corazón, afirmaba el autor del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Despertar el espíritu nos hace conscientes y capaces de ocultar la dimensión de las cosas que sensorialmente no se ven. La fruición que resulta de la ineludible comunión con nuestro Creador agudiza nuestra intuición e ilumina nuestra vida, entrando en contacto con aquello que no vemos, pero que existe y es esencial. Gracias. 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 Gracias.